Una convocatoria para la historia. Francisco Martínez, quien militó en tercera división y logró ascender con el Pumas FC, fue llamado para realizar un microciclo con la selección de Honduras. Y todo esto ha causado un revuelo de comentarios, algunos a favor y otros no tanto. Aquí te contamos algunos. El hijo del viento, Marvin Chávez, dijo lo siguiente. Yo, Marvin Chávez, estoy de acuerdo con Diego. Así como salió este jugador, hay muchos más esperando su oportunidad. No envidies, disfruta el éxito del prójimo. Éxitos, hermano, estaremos contigo. Dios te bendiga. Tanto escándalo por llamar a un jugador de Liga Mayor. Acá solo critican y critican, pero no apoyan. Es bueno que se llame ese tipo de jugadores. Así se motivan los futbolistas de segunda división. Esto dijo Víctor, el Muma Bernardes. Mientras tanto, Omar, el burrito Elbir, compartió una fotografía en Instagram. Junto a Patón Mejía, Héctor Castellanos y Francisco Martínez, aprovechó para dejar un mensaje bíblico. Quien inició toda esta controversia fue el defensor de Olimpia, Brian Bekeles, que dijo lo siguiente. La selección mayor no es para inventar o para experimentar, sino para trabajar y lograr los resultados, que es lo que al final todo el mundo quiere. No tenés que buscar que te quieran las personas. El director técnico de Real España también habló acerca de la convocatoria de Francisco Martínez y esto dijo. Puedes encontrar en Liga Mayor quizá a alguien que te pueda representar por sus condiciones naturales, pero cuesta con la edad que tiene que sea una solución a nivel selección. El técnico hondureño Nerling Membreño dijo lo siguiente. Es extraño, sobre todo tomando en cuenta lo importante que es para todos la selección. Uno tiene un concepto de lo que representa la selección mayor. Uno de los que le puso más leña al fuego fue el ex seleccionado hondureño Carlos Pavón, quien dijo esto. Diego Vázquez le podría sacar provecho a otro jugador que esté en mejor nivel y en mejor proceso que un chavo de tercera división. ¿Por qué no convoca a Joe Benavides, por ejemplo? Es la incoherencia que vamos a ver con Diego Vázquez. Seleccionado nacional y jugador del Ari Salónica de Grecia dijo lo siguiente. Todos en la vida merecemos una oportunidad y me alegro por Francisco Martínez. Esto dijo Reinaldo Tilguat. Miren este momento. Se llama felicidad. Sueño cumplido. Quizás él solo por TV los miraba. Hoy está entrenando con ellos y hasta compartiendo habitación, cenando con ellos. Me imagino que le preguntaron cómo se siente al estar ahí en la selección. Quien no estuvo tan de acuerdo con el llamado de Diego Vázquez fue Oscar El Pescado Bonilla, que dijo esto. Diego es muy irrespetuoso con los mismos jugadores que militan en la liga. La selección no es un potrero sin cerco y sin dueño, que solo hay que ir a meter animales. Mientras tanto, el cronista deportivo Relly Maradiaga dejó uno de los mensajes que más agradó a la afición en redes sociales. ¿Es el mejor contención de Honduras? ¿Es un jugador extraordinario? No. Pero es un tipo con garra, con entrega, con corazón. Y de repente en todo equipo vos necesitas algo así. Yo paso leyendo en redes sociales donde dicen, vean las ligas burocráticas, vean en los campos de los pueblos, allí hay mejor talento. Y ahora que se convoca a uno de esos talentos, salimos a despreciarlo, salimos a ningunearlo, salimos a verlo de menos. ¿Y entonces? ¿Cuál es la petición que siempre hemos hecho de que se vea todo el talento que puede haber en el interior del país? Solo es un jugador. Un jugador. No te está llamando 15 de la liga mayor. Es un solo jugador para un microciclo. ¿Qué es lo que le quita a Francisco Martínez? A alguien. Si lo que va a consumir son tres platos de comida hoy, mañana y pasado, ¿qué es lo que dura el microciclo? No sé, tres días. Va a participar de algunos entrenamientos en la oportunidad de su vida. De verdad vale la pena negarle la oportunidad de su vida a un muchacho simplemente por sus orígenes. De verdad. Un mensaje de ojo, no te confíes. Aquí puede ser convocado cualquiera. Ojo, no te sientas dueño de tu puesto, no te sientas dueño de tu camiseta, no te sientas indispensable, porque aquí cualquiera puede ser llamado a la selección. Y ese me parece que sí es un buen mensaje. Porque históricamente, aquel que llega a la selección y se consolida, llega a creerse, no todos, pero algunos llegan a creerse intocables, inalcanzables o que el país depende de ellos. A mí me alegra y profundamente que Francisco Martínez reciba esta oportunidad, una oportunidad única de matarse, de mostrarse, de correr en un entrenamiento con la selección nacional. Que lo haga él por los miles de jugadores que juegan al fútbol, valga la redundancia, por el simple amor al juego, por el simple amor a su pueblo, a la camiseta de sus equipos humildes. Perdón que no cumpla las expectativas de aquellos que dicen que la selección debe ser sagrada. Es un equipo de fútbol. Y el concepto más básico de selección o la descripción más básica es la selección de los mejores jugadores de un país. Y si Francisco Martínez está dentro de esos jugadores, yo lo celebro. Porque cuando algún hondureño recibe, aunque sea la oportunidad de superarse, a mí me alegra. Ahora es tu turno. Dejanos en los comentarios tu opinión acerca de por qué crees que la convocatoria de Francisco Martínez ha causado tanto revuelo.